Nada, la gran puta, gobierno norteamericano y lo que no gobierne, y lo que no gobierne norteamericano capitalista, nosotros estamos detrás de los brujos, de los tiradores de grandes, homosexuales y lesbianas, esos tres, son los que están cagando con el planeta, esa guerra, ¿con qué usted está detrás de esa guerra? Eso no le importa usted, metiéndole una vez, le ha hecho yo tranquilo, hermano, Coutinho, el comunista de Dani, el afán de Dani, Coutinho, eso le doy el otro, por eso se metió allí, y yo, no me gustan los tiradores de nada, los brujos y los homosexuales de Blana, ese es lo más que está cagando con el planeta y te estás durmiendo, pendeja, pendejo, y firmando leyes malignas y tenebrosas, tanto el cabrón, el cabrón, la gran puta, el anticristo te va a matar, te va a matar ese capitalista, te va a matar.